Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto Viejo, viejo, mi querido viejo Ahora ya camina el lerdo Como perdonando el tiempo Juega a billar Chubito, tú no sabes cantar Que guaguita Ay señor Chubito se cree que canta Bueno gente, montese, nos vamos a dar una bolsa Abajo de ya esta llovina Estaba lloviendo bastante hasta hace poco Y nada, me voy a llevar este contenido de padre Estamos por aquí, por la calle Ismael Miranda Por aquí mismo, donde ven ese poste con, con, más o menos Más o menos, donde ven ese poste Más bien, más bien, no Más bien, fue acá Más bien por aquí Don Cortés Más bien donde ven ese poste amarillo A la izquierda Ahí había un callejón Que le decían el callejón de Juan Cortés Ahí vivía Ismael Miranda Esto era antes lo que se llamaba una barriada O un arrabal Este es el sector Esta es la urbanización Moropó Antes era el sector Moropó Eran casitas viejas Casitas bien viejitas Este, muchas de ellas cayéndose Otras estaban parchas con Con, hasta con cartón Estamos hablando de los años Por lo menos de lo que yo puedo hablar Los años temprano, los años 60 Pues de ahí Es Ismael Miranda Voy a chequear aquí algo gente Un momento Seguimos gente Estaba chequeando ahí la correspondencia Porque ahí es que yo la recibo Pero Pues no había nada Estoy esperando un Un cargador de esos Cargadores booster Que cargan los teléfonos rápido Vamos a entrar a la calle principal De mi pueblo Y vamos a ir para Nada Para hacer un corto Un corto este Siempre digo corto No sabemos cuan corto va a ser Contenido ¿Verdad? Acá está lloviendo un poquito más duro Saludos a la gente De la Marqueta La Marqueta Panadería La Marqueta Hernández Hernández Aquí en la calle San José de Aguada Aquí tengo las flores Para llevarlas mañana Al cementerio Llevarle flores al viejo Acá está naturito ahora Aquí a mi izquierda Tenemos la 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 iglesia Pentecostal Creo que es Y aquí A la derecha Monumento a los Veteranos Porque está aquí A mi derecha Y a mi izquierda El cementerio municipal Aquí parece que se fue la luz Porque veo el semáforo apagado Así que a veces cuando se ve la luz Este semáforo como que A veces creo que está de más Porque hace unos tapones Y no se hace de nada Cuando Cuando se va la luz Nunca hay tapón Y todo el mundo Pues Transita Esto aquí es El vertedero Siempre se quedó así Este era el vertedero municipal Antes Que prácticamente estaba Dentro del 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 pueblo Esta carretera No hace mucho Eso asfaltó Y ya está Ya está otra vez Con los camones Eso Ya ustedes saben Y este pedacito Lo asfaltaron En estos días Que hacía falta Porque estaba Grave Sábado Sábado De lluvia Y que está bastante Calgada La nube Ven para allá Vamos a Vamos a sacar Del bolsillo Unos saluditos Porque A la noche Estaba contestando Contestando Los Los mensajes ¿Verdad? Y una gente Aquí María Y Luis Figueroa Me enviaron Una Notificación Quiero saludar Porque están De aniversario Así que Luis Aniversario Feliz aniversario De boda Luis Y María Figueroa Luis María Figueroa Saludos Feliz aniversario De boda Pero Pero ¿Cómo Está La Lluvia Lluvia Tus besos Fríos Como la Lluvia Que Noche a Noche Fueron Enfriando Tu Alma Mister Bueno Vamos a Seguir Los Saludos A Vicente Peñalba Saludos De Panamá Vicente Peñalba De Panamá Nelson González De Texas Saludos Nelson Juan Cruz Y Ada Rosado Newton Y Carmen Fernando Rivera De Ponce Puerto Rico Saludos Están Vamos a Seguir Por Aquí Por La 115 Saludos Saludos María Rivera Allá en Yabucoa Yumacao Y Marian Hall También Por Allá Por Ceiba Puerto Rico Constantino Love Allá En Daytona Beach La Florida Casina Un Brinco De 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 Junkers A La Florida Don Constantino Love Celeste Escobar Saludos Celeste Espero Que Te Encuentres Mejor Apenas Son Las Cinco De La Tarde Gente Y Miren Cómo Está Este Que Hasta La Luz Se Fue Vamos Vamos a Entrar Por Aquí Hace Un Tiepito Que No Entrábamos Solamente A Dar La Vuelta Por Por Aquí Por El Por El Barrio Que Vio Nacer A Willy Hernández Espinal Aquí Está La Linda Capilla Del Espinal De Aguada Eso Tiene Una Larga Historia La Cual Usted La Puede Buscar Y Leerla En La Capilla Del Espinal En Aguada Señora Le Estoy Dando Grey Caramba Aquí Esto Que Ven A La Derecha Con Esa Torre Esa 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 Capilla Del Espinal Aparentemente Había Misa Y Ahora Pues Están Saliendo Los Invito Para Que Cuando Vengan Aguada ¿Verdad? Vengan A Ir Y Oriéntese En ¿Verdad? Busquen En Google La Historia De La Ermita Del Espinal La Ermita Del Espinal Ahí Los Indios Tainos Sacrificaron A Unos Frailes Creo Que Eran Como Como Cinco O Seis Frailes Franciscanos Tiene 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 Su Historia La Pueden Leer Porque Hoy Día Este Con Mencionar Algún Lugar Usted Lo Busca En Google Y Ahí Puede Leer La Historia De Lo Que Uno Le Está Hablando Y Así Pues En Mi Caso Que No Soy Muy Buen Lector Pues Y No Hay Tanto Tiempo Pero Usted En Su Casa Lo Puede Hacer Tiempo de esto aquí hay un video de María, del huracán María a días de haber pasado yo hice un video por aquí de cómo estaba todo esto cómo quedó los árboles los matres todos los accesorios de las casas toda la furnitura como decimos acá la furnitura pues amontonadas las orillas estas son las parcelas de espinal del espinal de Aguala las parcelas aquí a mi derecha pues ahí hay una casa que parece que es de alguien que recoge o compra aluminio y siempre pues hay hay bastantes cosas en la orilla de la carretera Cachivache o Cachivache whatever it is y aquí está el parque de pelota donde comenzó donde hizo los pininos Willy Hernández el jugador de béisbol de grandes ligas en ese parque además ese parque dio perotero en la doble A como del propio hermano de Willy Hernández Angelito Ángel Hernández vamos a entrar por aquí hoyo frío esto lo dicen aquí hoyo frío hoyo frío o hoyo frío esto todo esto se hundó para para María hoyo frío así que si si vuelve un huracán por aquí pues la gente tiene que salir corriendo estos son áreas bajitas entonces tenemos el río Culebrina que pasa por aquí bien cerquita y y por ser terrenos bajitos pues el agua no no drena muy rápido y si llueve muchos días corrido como en caso de una tormenta ¿verdad? pues hay que hay que precaver y salir porque después que después que todo comienza ya las autoridades no pueden no pueden venir a a salvar a nadie porque estarían poniendo en riesgo sus vidas y ustedes saben que ese sector el caracol este el sector el caracol no sé si también le decían hoyo frío pero nada es el sector el caracol corrijo caracol el hoyo frío es para otro lado ahora ahora me recordé así que corregido el error estaba hablándole del parque ese parque también de ahí salió uno de los mejores peloteros del béisbol aficionado el profesor Juan Medina Juan Medina profesor Juan Medina tercer bate de los patrulleros de San Sebastián como por 18 años y también también era cuarto bate tercer y cuarto bate y es posible que haya sido abridor también jugador de una estatura de unos 5 pies 7 pulgadas 8 bateaba a la zurda Juan Medina yo lo conocí desde chamaco porque más o menos somos de la misma edad Juan Medina jugó también para eh el equipo de Utuado el equipo de Utuado en la AA los montañeses miren cómo está para allá para Aguadilla no se ve nada esa 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 nube que ve ahí ahí está metida el pueblo de Aguadilla wow papo y esta casa pues son apartamentos para rentar por día y si es de mi sobrino está aquí a la orilla de la playa no sé si estarán terminados pero por lo menos ahí hay un porque el techo de esa propiedad pues el huracán María se lo llevó pero ahí dentro tienen un trailer que parece que el trailer es lo que ellos alquilan y aquí está la pescadería este en la la casa del dorado es un restaurante mira para allá ya casi tengo un videito para subirlo rápido 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 con el dedito para arriba para arriba para arriba para arriba porque para abajo es para otro lado para abajo es para otro lado saludo agrocentro lópez a mi amigo lópez allá en en la guardarraya de cruces de aguada con cruces de rincón agrocentro lópez porque si usted no visita el agrocentro lópez usted no visitó el barrio cruces juega bien aquí este este barrio esto se consideraba antes como un poblado un movimiento hubo un movimiento para para desafiliarse de aguada y formar un pueblo ¿verdad? aquí antes se celebraban fiestas patronales muchas actividades en el área del parque de pelota yo me recuerdo incluso espinal tenía hasta un cine un teatro pues pues hablándole de Juan Medina para los que les gusta el beibol Juan Medina este conectó casi cien jorrones en la en la pelota federativa creo que es el tercero el tercer jugador del lado izquierdo que que más horrones tiene en primer lugar estaba el búfalo Acevedo René el búfalo Acevedo y luego este Julio Claudio y luego Juan Medina de aquí del barrio Espinal de Aguada ahora reside en el pueblo de San Sebastián porque Juan Medina era un hombre inteligente y además de jugar el béisbol era buen estudiante y hizo un bachillerato no sé si terminó la maestría en en matemáticas de la de la Universidad Interamericana de San Germán Juan el rookie le decían el rookie Medina esta es la ermita del Espinal la pintaron parece hace poco había una misa pues ya ya parece que se acabó pero es posible que haya otra haya una segunda tanda a las 6 así que cuando vengan a Aguada si vienen un sábado ¿verdad? incluso pueden pueden venir a la misa de las 4 de la tarde de 4 a 5 y yo creo que hay una de 5 de 4 a 5 o de 5 a 6 pero yo sé que yo creo que hay más de una misa la ermita del Espinal busquen la historia porque por ahí se cree que estuvieron los primeros pobladores en Puerto Rico los indios taínos y había un asentamiento de españoles donde los taínos pues mataron a los sacerdotes a los curas como se les llame franciscanos eran franciscanos bueno vamos a seguir yo voy a subir para Guadilla voy para la Guadilla mal para comer algo y si no está lloviendo para Isabela pues voy para Isabela pero no lo garantizo porque si la lluvia esta está cayendo para allá se aguaron las fiestas anoche estaban buenas las fiestas pero yo ayer no me sentía no me sentía como para ir para allá ayer ayer tenía un poquito de de vértigo estaba como me sentía como mareado aquí hay a mi derecha hay una iglesia de de los de esta religión los mormones los mormones está ahí y ahí hay un área donde creo que hay un área donde se hospedan algunos algunos misioneros de los mormones mañana mañana es día de los padres así que este video va para todos los padres para todos cada uno de los padres es este video se lo dedico a todos aquí me escribe Joe Joe Bulesca es que yo no sé qué pasó aquí que se cambiaron los nombres él me dice que aproveche que ahora estamos en el tiempo de los mango y que mi área es donde más mango árboles de mango hay y eso es muy cierto y dice que aproveche y que cuando salga de paseo haga un 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 historial de los árboles de mango muchas gracias por la sugerencia vamos a ver ya no quedan muchos porque los palos echaron mango todos al mismo tiempo y al mismo tiempo todos se gotearon todavía quedan Ramón Vélez saludo Ramonchito Moncho Vélez Carmen Ramos Marta Méndez saludo Martita Maggi saludos desde Filadelfia me dice Maggi dice que que haga un recorrido por las parcelas San Romualdo en Olmiguero vamos a ver este Minerva Martínez saludo Minerva Miti González Héctor González Emilio Emilio saludo Millo Ada Rosado Sandra Ramos Sandra Ramos saludos Sandra María Cordero César Ferreira Ivette Ivette Vila Marisol Horta Ismael Santiago Edwin Vega Amaury Vásquez Eddie Pacheco Eddie Juega Villar Eddie Juega Villar Mary Enhart te saludé Mary Nelson Lora Juega Villar Nelson Carmen Pagán y Luz de Santiago Miguel Hilerio vamos a seguir gente que ya está campando estaba buscando algo aquí y no lo consigo oh my god yo hice lo que estoy buscando vamos a ver es un buen tico mi viejo en la muy en la tristeza larga de tanto venir andando yo tengo los ojos bueno venga chubito no cante si no sabes cantar I love you chubito pero no cante que daña el video que guaguita este wow vamos a subir por aquí vamos a subir por aquí para llegar a cortar para llegar al mall de Aguadilla y subir el videito rápido que llegue allí porque allí lo puedo subir rápido por el wifi wifi por aquí vamos a pasar por debajo de la carretera número 2 esto aquí es bien incómodo encima de eso pues cuando la gente alinean los carros así pues obviamente no tienen no tienen otra alternativa ¿verdad? están están cortos de de carretera y entonces hay que hacer malabares aquí está el puente allá viene un carro porque lo veo por la luz así que vaya a acceder yo ok pensé que venía un carro y es el reflejo de la bombilla esta juega villachuito estás viejito estás viejito papi te me estás te me estás poniendo medio tú sabes como le dicen por ahí los puertorriqueños medio chocho juega villachuito ay señor por poco me quedo ahí esperando esto aquí esto esto lo hice una vez caminando a pie vine caminando por todo esto cuando cuando había más cuando esto era como un túnel que no se podía ver el cielo después de eso vino el municipio y tumbó los árboles más grandes que habían y entonces dañaron el espectáculo que formaban los árboles pero así es puertorriqueño oye estaba buscando ahí un escrito de de mi amigo Ramón Torre yo le dije que me envía Ramón si me está escuchando envíame los últimos dos poemas que escribiste envíamelo por por messenger porque me lo envía por comentario y entonces pues yo los leo pero pero después no los consigo más porque la gente sigue escribiendo comentario comentario y cuando tú vienes a ver pues ese comentario no sé en qué fue en cuál de los videos fue que se se hizo entonces si usted me los envía a mí yo los puedo leer poco a poco no sé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Casi no ha llovió ¡Nada! ¡Nada! ¿Qué dicen? Bueno gente Anoche Anoche leí Aquí hay un solar que se está vendiendo Vamos a ver si lo puedo Para que llamen ¿Verdad? Esto es un buen lugar Es un sitio muy bueno Muy bueno Y hay muchas casas bonitas Dice aquí Cabida de 2.400 metros Esto es media cuerda Dice se vende Y el teléfono Vamos a ver si lo pueden ver Estoy tratando aquí De hacer malabares con esto ¡Nada! Vamos a doblar esto acá Vamos a ver Vean Paren el video Y ahí pueden ver el teléfono Miren lo más Ok Es el 787-630-6613 Esto es la avenida Los Corazones En Aguadilla Esto está A A 5 minutos De la Aguadilla Mall 5 minutos Y Y 10 minutos A pie Es un buen sitio Para vivir Te lo digo Porque yo Yo paso mucho por aquí Y Conozco Bastante bien El lugar Avenida Los Corazones Avenida Los Corazones Esta es la carretera Que llega Al residencial A Ponte de Aguadilla Ya que hay acceso Para Moca Isabela Aguadilla Aguada Es un sitio Bastante Bien Bien Estratégico Ya estamos Por terminar Mi gente Así que recuerden Con el dedito Para arriba Ramón Ramón Torre Segunda llamada Ramoncito Moncho Torre Envíame Los escritos A mi messenger Para yo poderlos Ver Y leerlos Ok Bueno Ya estamos Terminando Gente Recuerden Con el dedito Para arriba Para arriba Y compartan Dedito para arriba Y compartan Porque Para abajo Es para otro lado Para otro lugar Saludos A mis amigos Que ven los videos Los hermanos Medrano De Aguada Nelson El Ideal Crespo Edwin Beleguille Vamos a seguir De allá De Moca Melvin Hidalgo De Moca Puerto Rico Papote Centeno También De Moca Melvin Muñiz También De Moca Y toda Esa gente De Moca Que no No lo recuerdo Pero Les envío Un gran saludo Un abrazo A la gente De Moca También a la gente De aquí De Aguadilla Que estuve con ellos En la parada Mi video Vean el video Que hice De la gran parada Puerto Riqueña Allá en Nueva York Encabezada por el alcalde Ya llegamos aquí Gente Me despido Gracias Por favor Dejito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Porque para abajo Es para otro lado Para abajo Para otro lado No se me equivoquen Los quiero Gente Se me cuidan Pero hasta la próxima Y recuerden Sigan escribiendo Que yo sigo leyendo Todos los comentarios Anoche los terminé Todos Y contesté Los que Verdad Los que Necesitaba contestar Y los que no Pues Le di el like Como quieran Así que Se me cuidan Los quiero Será hasta la próxima Chao